Esperando a que pasen las horas de este domingo Llevo todo el fin de semana encerrado en casa Bueno, sí que he salido una vez Es verdad que salí ayer, salí a correr Después de mi maratón, Javier se pasó Por casa se leyó todas mis nuevas letras Mientras yo estiraba las piernas Y pasó por primera vez un mareo y calor hasta tarde Algo me pasa desde hace un par de días Hay una imagen detrás de las cortinas Decidimos cenar de chino y poner una peli de las tontas Terminamos la noche escuchando canciones de Bonibert Y volví a pasarme otra vez Volví a estremecerme otra vez Al acordarme de tu risa Atravesando tu parabrisas Necesito saber ¿Qué me pasa? Creo que tengo el síndrome de estendal Nunca había visto semejante belleza Creo que tengo el síndrome de estendal Creo que tengo el síndrome de estendal Nunca había visto semejante belleza Semejante belleza Semejante belleza